ya dicho ahora levante su mano por favor para saber quién es ya terminado no, eso no es levantar la mano no, es un botoncito que dice levantar la mano que tiene una manita así levantada porque estos se borran ok, solo falta José Pablo ahí, eso, ya veo es diferente no, no, no no, no, no ya terminamos todos ahora vamos a leer juntos voy a leer yo perdón y después leemos juntos in ancient times people tried to explain the world around them based on what they saw people in ancient times saw that the sun came up from one side of the earth moved across the sky and went down on the other side based on this observation they believe that the sun travels around air going directly from observation to conclusion it's called non-scientific thinking here is an example of non-scientific thinking maybe you had a sick stomach and ate a candy bar an hour later you observed that you felt much better you might conclude that it was a candy bar that made you feel better but these are other possible explanations for the observation maybe you had taken some medicine an hour early and it took a while to work maybe enough time had passed and you will have felt better without eating the candy bar not-scientific thinking happens all the time the scientific method is a way of thinking that helps you to avoid drawing incorrect conclusions it does this in three ways first it helps you to avoid non-scientific thinking and it also reminds you to treat your first conclusion as one of several possible conclusions finally it reminds you to gather evidence to support your conclusion the five steps in the scientific method begins by questioning an observation and end with a conclusion that is based on evidence step one in the scientific method is to ask a question about your observation such as what makes a sick stomach feel better step two it's to state a possible answer for the question or the hypothesis such as a candy bar makes a sick stomach feel better step three is to test the hypothesis this can be done in many different ways you should wait until you have a sick stomach again eat a candy bar and see what happens you could ask a lot of people but if eating candy bars have ever made a sick stomach feel better figuring out how to test hypothesis is that makes science challenging step four is to think about the findings think about what happened when you test that hypothesis and step five is to draw a conclusion and share it with the rest of the world okay vamos a empezar a leer hasta cada punto por favor empezamos con marcos jose pablo pedersson y et hasta el punto in the action times people try to explain the world around teams around them based on what they see so 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 people in the action times that this home come up from on side of them there are the mob across the sky and went down on their other side based on this observation they believe that the sun travels around the earth going directly for observation to conclusion is killing no scientific thinking yeah choosing simple of non-scientific thinking maybe you have that sickest too much and ate a candy bar an hour later you observe that you feel much better you made close that it was the candy bar that made you feel better there are other possible explanation for the observation maybe you had taken some some medicine and it took a while to work maybe no time you had faced and you will have you better with through eating the candy bar non-scientific thing happens all the time the scientific method is a way of thinking that helps you to avoid throwing incorrect conclusion it does this in that pretty way okay 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 what is the name of the main idea of the story you can't repeat what is the main idea of the story who can tell me the main idea of the story them the what the main main idea what is main what is the main no okay the main idea is the five steps in the scientific method esa es la idea principal toda la historia se trata acerca de los cinco pasos del método científico esa es la idea principal okay vamos con la siguiente pregunta going directly from observation to conclusion is called ¿cómo se llama este proceso solo porque observamos llegamos a una conclusión going directly from observation to conclusion is called not scientific thinking muy bien eso quiere decir que no tenemos nada científico que lo pruebe pero lo pensamos vamos con la siguiente vamos con la vamos con la siguiente vamos con la what is the uh the method to help to avoid drawing incorrect conclusions ¿cuál es el proceso para no tener conclusiones incorrectas? the observation ¿alguien más? wait teacher you can wait ok dígame ¿quién puede decirme cuál es el método para no tener conclusiones incorrectas? la respuesta la respuesta es no scientific method es ay no aquí está sí es a way of thinking that helps you to avoid drawing incorrect conclusions ok ok y ¿qué manda? sí está trabajando ok muy bien vamos con la siguiente pregunta ¿Cuál es el primer paso del método científico? En el método científico es a 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 paso es to ask excellent ask questions about observation ok si yo veo que cada vez que como manías me salen bolitas de alergia mi pregunta va a ser ¿soy alérgica a la manía? y ¿cómo lo esa así va a empezar mi investigación ok preguntándome acerca de lo que observo a ver póngame un ejemplo de cómo puede preguntarse algo acerca de su observación cada uno denme un ejemplo yo ya les di cada vez que como manías me salen bolitas de alergia ¿quién me dice otra? cada vez que tomo leche me salen bolas de alergia ok muy bien a una diferente cada vez que llueve me da alergia cada vez que ¿qué? cada vez que hace frío me da alergia a mí sí me da alergia el frío no se ríen sí me sale sí me sale alergia cuando hay mucho frío eh otra Ederson me da alergia el calor ok ¿cómo sabe cómo sabe que le da alergia al calor? me está zapachando también le sale alergia un ejemplo cuando como duraznos me sale alergia todos son con la alergia tantos ejemplos que me pueden dar la luna solo sale llena una vez al mes esta también es una hipótesis miro yo que solo una vez sale pero todos se fueron con el ejemplo de la alergia y la comida ok vamos ¿quién puede decirme el paso número 2 de la metodología de la científica para hacer una hipótesis muy bien encontrarle la posible respuesta ok seguimos con las alergias de la comida ay no tal vez no no es no es la manía sino que le echo limón por ejemplo entonces voy a probar una vez manía con limón y una vez manía sin limón si solo me sale cuando le echo limón no era la manía era el limón el que me daba alergia y si me sale con o sin es la manía esa es una posible respuesta o una hipótesis dar una forma de responder mi duda ok número 3 ¿quién puede decirme el paso número 3? pero no como lo dice ahí con sus propias palabras o esto puede ser de muchas formas ok para probar las hipótesis es el ejemplo que ya les había dicho mi pregunta es ¿será el limón o será la manía? ¿y cómo lo voy a probar? echándole una vez limón y la otra sin limón ok ahí estoy probando la hipótesis o la pregunta ok Ederson ¿puedes decirme el paso número 4? por favor es es pensar sobre lo que pasó cuando testaste la hipótesis ok voy a ver mis dos respuestas si hice dos veces y la probé cincuenta veces voy a ver en qué se parece y voy a pensar para buscar una solución ok Ederson ¿puedes decirme step 5 por favor ok es para crear una conclusión y ¿puedes decirme el resto? muy bien entonces voy a probar ya que tengo mi respuesta le voy a decir a todo el mundo ¿verdad? a mis papás miren cuando cocinen por favor no le echen descubrí que era el limón el que me vale ok por favor cuando cocinen no le echen limón en nada no hagan ensaladas con limón porque soy alérgica a limón entonces tengo que compartir mi conclusión y compartirla con el mundo para para poderla mostrar y llegar a mi conclusión ok muy bien entonces ¿cuál es su tarea? yo les voy a subir esta hoja a la plataforma y dice and you read these articles look at the main idea of each paragraph me tienen que subrayar la main idea de cada párrafo cada párrafo es desde donde desde aquí donde está metido hasta acá este es un párrafo este es otro este es otro y este completo que está acá es otro entonces uno dos tres cuatro párrafos los que tenemos vamos a dibujar a subrayar la idea principal de los cuatro párrafos esa es una and this can be put together to make a summary and a whole story ok y al final de sus seis preguntas tienen que escribirme el resumen de sus main idea van a leer todo lo que subrayaron y con sus propias palabras me van a escribir el resumen ok y después tienen que contestar estas preguntas y adjuntarlo todo a su folder de reading si tienen que adjuntarlo a su folder de reading porque me llegaron folders de reading de la unidad pasada literalmente solo el folder folder vacío sin nada sin hoja entonces para que por favor lo trabajen si tienen hoy es viernes las tareas de reading tienen posibilidad de entregarlas hasta el próximo jueves tienen casi una semana para hacer entonces no hay de ay no lo pude hacer teacher que no sé qué ok nos vemos chicos ya se pueden desconectar bye adiós ¿Quién anda por ahí? Oliver, ahorita es espacio de Kiché, mi amor lindo. Recuérdense que cambiamos el periodo de Science por el de Kiché. Ok, sorry. Por ejemplo, el viento en esta tormenta era de 150 kilómetros por hora. Y lo pone en su cuaderno de Science. Igual ya está la tarea en la plataforma. ¿Ok? Bueno. Bye, bye. Y apunta el cambio en su horario, porfa. Ok. Bye. Bye.